Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un video donde les mostraré a continuación las primeras imágenes oficiales de Lotus Evora Sport 410 serie especial Jeans Bond y bueno, como sabemos, este año se cumplen 40 años desde que se estrenó la película La Espía que me amó una película muy famosa del famoso espía secreto británico Jeans Bond y bueno, y para celebrarlo la automotriz británica de lujo Lotus presenta una edición especial del Evora Sport como homenaje al Sprit S1 que apareció en esa película, el cual se trataba de un auto deportivo marca Lotus Sprit que se convertía en un submarino, que era obviamente un auto anfibio y bueno, ese es el dato que quería compartir con ustedes y ahora vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver una imagen, la imagen frontal ahí la lateral izquierda y ahí podemos ver una frontal lateral izquierda ahí podemos ver el interior del nuevo auto ahí podemos ver la perilla de la palanca de cambios ahí podemos ver el detalle del nombre Evora podemos ver ahí también el detalle de la tapa del motor y ahí podemos ver un decorado de una de las puertas como ustedes pueden apreciar exactamente es así es el nombre de... exactamente es así el nuevo Evora que hace referencia al Sprit S1 que aparecía en la película La espía que me amó de Jeans Bond que como yo ya les conté es un auto anfibio que se convierte en submarino y bueno feliz aniversario de la película La espía que me amó de el famoso británico ficticio Jeans Bond y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TFCOYOTF1 adiós camifuera chau